Hola, mi nombre es Jaco Rivas Pérez, pertenezco al Grupo de Investigación de Liceo de Taller San Miguel, venida en Colombia desde hace cuatro años. Hoy me encuentro en los Estados Unidos, en la Florida. He presenciado la gran cantidad de fauna y flora que hay en estos lindos pantanos. Cuando salgo de la casa, puedo encontrar lagartos, iguanas, patos, garcetas, garzas, tortugas. La cantidad de fauna que hay en estos hábitats es supremamente grande. Hoy no hablaré de animales, sino que les quiero hablar al proyecto Vivo sobre los hongos. La importancia de los hongos en nuestros bosques es viral para la salud. Algunas especies de hongos y líquenes nos avisan que tan contaminada está ese hábitat. Un líquen es la mezcla de un alga y un hongo, ya que en la humedad los hongos y las algas se pueden mezclar en estos hábitats. Porque ahí es donde habitan. El reino fungi se encuentra sobre todo en áreas tropicales, pero algunas veces en zonas templadas, ya que la humedad es la clave para la supervivencia de estos lindos seres vivos. El líquen esponja es una especie de líquen que nos avisa que tan contaminada está este hábitat. Ellos pueden cambiar de color de acuerdo a la temperatura, contaminación o lugar donde estén. Si el líquen se encuentra de un tono rojizo, nos está avisando que hemos contaminado mucho este lugar. Si está amarillo, nos avisa que hemos empezado a contaminar este lugar donde millones de criaturas pueden desaparecer. Si está verde es porque hemos cuidado bastante bien este lindo hábitat. Así que, si encontramos de estos hongos líquenes o algas, por favor, reaccionemos al aviso que nos den. Gracias.